El proyecto de inclusión de personas con discapacidad intelectual a la educación superior PROIN se creó con el objetivo de ofrecer a dicha población espacios de participación activa en el ámbito universitario. Es por eso que hoy cerca de 120 estudiantes cuentan con un espacio físico definido, donde se reúnen, estudian, almuerzan, interactúan y disfrutan de su tiempo libre. La idea del proyecto es promover que la población con discapacidad cognitiva pueda ser parte activa de la vida universitaria. La importancia que tiene es el reconocimiento, el reconocerlos a ellos como personas, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. O sea, ya tienen un espacio en el que se identifican como grupo participe de la Universidad de Costa Rica. O sea, eso es lo más importante, que la gente sabe que existen, ellos se pueden organizar, pueden luchar por sus derechos, ellos mismos con una guía, sobre todo los estudiantes de TCU que participan en nuestro proyecto, pueden organizarse y, en fin, hacer todo lo que hacen los demás estudiantes de la universidad, que ese ha sido siempre el objetivo de PROIN. Como parte también de una iniciativa del TCU, apoyo a personas con discapacidad intelectual, se busca promover una asociación de estudiantes del PROIN. Incluso ya la población estudiantil del programa estuvo participando en la marcha por la defensa del FES. La gran mayoría de escuelas poseen sus asociaciones y el PROIN no se podía quedar atrás. El proceso está apenas iniciando, pero ya al menos se ha dado un paso enorme en pro de caminar hacia una consolidación en la garantía de los derechos de esta población. Es muy bonito, me gusta, pero ahí puede costarse uno a dormir un rato y muy divertido también porque ahí vacilamos, yo y todos mis compañeros, ellos vienen a la hora de almuerzo, almuerzan conmigo y estudiamos ahí todos. Cabe destacar que la Universidad de Costa Rica es la única a nivel latinoamericano que tiene un programa con cursos libres para personas con discapacidad intelectual en la educación superior.